Bueno, acá tenemos Angie Rocker, que también estuvo tocando aquí en la Ciudad de Puebla, en el Festival Vías Alternas. ¿Cómo estás, Angie? Hola, bien, aquí, caminando a casa todavía. Caminando a casa después. Oye, eso es importante. ¿Qué siente un músico después de estar en el escenario, después de presentarse y cuando va camino a casa, ya después de haber vertido toda la emoción, toda la adrenalina? ¿Qué pasa? Pues, es como todavía se desfoga de energía todavía. Y pues está chido, o sea, de repente, como todavía darse un tiempo de caminar y de procesar lo que pasó, está bien chido. Oye, Angie, cuéntale a la banda de tu propuesta musical. ¿Cuánto tiempo tienes? Hubo un momento en que te decidiste a cantar, porque esto no lo tenías hecho, lo fuiste fabricando, dijiste, me voy a meter a la escuela, lo hiciste, y ahora ya estás en los escenarios. Bueno, me ha tocado ver todo ese proceso contigo, pero cuéntaselo tú a la grande. Sí, pues empecé en 2018 fue cuando me aventé sin saber, bueno, sin haber estudiado nada de física, fue cuando me aventé a componer. Ya después, pues me metí a estudiar, como bien dices. Y ahorita, pues, he seguido, o sea, digo, creo que, pues, uno pelea mucho con varios demonios internos. Y también pelea con, pues, como que encontrar ese equilibrio entre técnica y pasión. Bueno, no diría pasión, como más la parte lúdica, ¿no? De no saber si estás tocando, este, en qué tonalidad y por qué. Sino como esa parte de jugar. Y, pues, ahora está, bueno, ya somos un trío ahora. Yo me pasé a tocar el bajo y a cantar. En la guitarra está el logo. Que tal vez ustedes, bueno, si son de Puebla, tal vez lo conozcan por los Maclara. Y, bueno, también estuvo en Velorio Party y en Tonta. Y en la batería, este, Jesús Otra. Entonces, ahora ya somos trío. Entonces, ya tienes un trío y tienes seis años en la música, en los escenarios. Y ya tienes un disco, tienes que en profesiones. Esto es, lo que está ocurriendo contigo, es lo que te imaginabas, así lo buscabas. Pues, no, 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 así tal cual, ¿no? En un principio creo que solo quería tocar mis canciones. Y después me encontré con que otras personas querían colaborar con eso, ¿no? Y se siente bien chido cuando ves que hay personas que comulgan con, pues, con tu forma de ver las cosas. Eso está bien bonito. Oye, Angie, hemos estado escuchando diferentes géneros, diferentes propuestas musicales, diferentes formas de hacer canción. Tú elegiste el rock. A estas alturas, ¿qué opinas del rock con respecto a los demás géneros? Es complicado. Ay, perdón, no puedo hacer un... Ten cuidado. ¿Pero? Sí. Sí. Lo veo como... Pues, creo que ha ido mutando. O sea, creo que no podemos concebir el rock igual que los años 60, los años 60. Y yo creo que, pues, más como que decir que el rock tiene que ser de cierta forma. Creo que más bien ahora hay que ver en dónde estamos parados, ¿no? O sea, creo que la esencia de... Pues, como de decir las cosas, creo que eso es lo que no se debe perder. Bueno, al menos en mi caso, en mi relación con el rock. Creo que tendría que ser así, ¿no? Decir las cosas es algo que nos... Es una interesante frase. Pues, Angie, ¿qué da a decirle al público dónde escucharte, dónde encontrarte? Ustedes, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar cómo Angie Rossa? Estoy en Spotify. ¿En los camiones? Sí. Es un performance, claro. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, como Angie Rossa. Y, pues, pueden ir a este concierto el 10 de diciembre en el Auditorio Audium de La Constancia. Es entrada libre. Y vamos a estar Lobo, Sato, yo y una banda de Ciudad de México que se llama Leslie. Pues, chido. ¿Y tus redes sociales? En todas, TikTok, Instagram, Facebook. Como Andy Rossa. R-O-C-K-E-R. Bueno, pues, aquí nos quedamos escuchándote. Muchísimas gracias por esta participación en el Días Alternas. Y dejamos que llegues a tu casa después de este concierto. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Y, pues, chido, sigan escuchándonos. Gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.